Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero que todo, buenos días, agradecido y contento de estar acá conversando contigo. Así es. Fuerte abrazo, hermanito. Gracias por permitirme conversar contigo. Bueno, Jorge, como les decía, tiene ya cinco años fuera de Venezuela. Él me contaba, le pregunté un poco cerca de él. Me decía que tenía cinco años fuera del país, estuvo un tiempo en Perú y hoy día está aquí, perdón, allá en Argentina. Ya hoy en día está en Argentina. Cuéntame, cuéntame tú de ti exactamente, ¿qué te tomó primero para conocer qué fue lo que te instó a salir de Venezuela? Bueno, en principio, como todos sabemos, la situación que muchos ya estábamos viviendo. Me dedico al teatro y, bueno, cada vez los proyectos iban como decayendo día a día. Recuerdo que terminé un 30 de octubre y ya los proyectos comenzaban en enero, febrero. Y fue cuando de verdad dije como que, bueno, yo creo que es el momento de salir y probar, buscar oportunidades. Y, bueno, aquí estamos remando todavía, pero vamos bien, que no importa. Remando todavía, claro, porque este es un proceso que, por supuesto, todavía uno más. Y sobre todo cuando tuviste un tiempo en Perú, ¿no? O sea, tú saliste de Venezuela a Perú. Sí, en principio, bueno, quería llegar a Argentina, pero mi presupuesto no daba como para llegar directo. Y tenía unos amigos en Perú que me dieron la mano, me recibieron en principio. Y, bueno, llegué trabajando, reuniendo lo que podía. Y, bueno, llegó el tiempo en que dije, bueno, ahora sí creo que ya puedo seguir. Y, bueno, llegué a este hermoso país también que me recibió muy bien, gracias a Dios. ¿Y por qué Argentina, Jorge? En principio, por el apoyo al arte. Ok, acá en cualquier esquina ves a un artista callejero, o sea, de cualquier estilo. Y era algo que siempre me había llamado como la atención. Pero, bueno, no pude llegar en un principio directo porque, bueno, no me daba el presupuesto. Pero esa era mi intención, llegar acá por la abundancia de los artistas, el apoyo que hay de ser artista. Claro, por tú ser artista. Porque tú me decías que venías del teatro, comentabas, ¿no? Viste mucho tiempo trabajando en teatros en Venezuela y, bueno, la cosa se puso un poquito chiquita. Dijiste, bueno, es momento de emprender nuevos caminos. ¿Y en Argentina has podido desarrollarte como artista? Bueno, cuando llegué, yo llegué el 21 de diciembre del 2019. Ya venía de Perú con información. Y, bueno, llegué haciendo casting, tocando puertas. Quedé para dos horas, pero ya en marzo, recuerdo, el 14, bueno, comenzó eso de la pandemia, todo este problema. Y, bueno, todo se vino, obviamente, abajo. Me quedé, fue de lleno con el delivery, con el trabajo del delivery, que era lo que tenía en el momento. Bueno, le has dado un toque especial a esto del delivery. Cuéntame, de esa experiencia, o sea, primero, ¿por qué decidiste trabajar en ello? Bueno, yo venía de Perú, ya de ser vendedor ambulante, de vender golosinas en un microbus. Fui minero, o sea, tuve mil oportunidades en diferentes campos, como quien dice. Cuando ya sabía que venía para Argentina, dije, ya sabía que venía como delivery, y dije, bueno, o sea, creo que es una de las mejores actividades que me puede tocar, ya en relación a lo que había vivido anteriormente. Y, nada, llegué, fue directo, tenía unos amigos acá también, que, bueno, fueron los que me ayudaron con las cuentas, me recibieron igual. Y, recuerdo que comencé a trabajar el 14 de enero, fue que llegué el 19 de diciembre, y al 14 de enero estaba trabajando en el delivery normal, sin la intención de nada de esto que ha pasado hasta ahora, pues, en realidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuéntale, cuéntale. O sea, es una manera muy particular de tu entregar estas... ¿De dónde nació eso? ¿Por qué? Mira, yo creo que fue el mismo destino que me fue como guiando a esto, o sea, creo que es como una misión que, no sé, que el universo me otorgó, porque era algo que no estaba buscando en un principio. Yo empecé con comedia, o sea, otro tipo de personajes, otro tipo de cosas, pero más como por distraerme, por hacer algo. Y recuerdo que había una tendencia de un baile que todo el mundo lo hacía en diferentes sitios. Había un chico que se colocaba una pollera, una falda, y yo le dije a mi pareja en ese momento, quiero hacer algo así, pero con la tendencia del delivery, que es lo que estoy haciendo. Lo hicimos de manera de que se notara que no era real, que no era un cliente real, y al público le gustó. Me empezaron a retar, como que hazlo en serio, hazlo a una persona, y nada, al día siguiente salí como loco. Me puse incluso el delivery loco, inspirado en Loco Vido Loco, por las bromas que se hacían. Y nada, salí al día siguiente, lo hice, y obviamente, bueno, le gustó a la gente. Y bueno, con el tiempo fui como mejorando, agarrando otras técnicas, y la verdad que es excepcional. No, no, y ya hoy te conocen como eso, ¿no? El delivery loco. El delivery loco. Claro, y todo lo, a ver, eso, cada, me imagino, cada vez que ahora te toca hacer un delivery no puedes hacerlo normal, ¿no? Me imagino que no. No, ahora es un poquito más complicado porque antes estaba como que la reacción de, que muchos no entendían, ¿sabes? Esa duda, como que, ¿qué está pasando? Claro, ¿qué le pasa a este? O sea, trégame mi pizza o lo que sea, ya, y ya está. Así como, ¿qué estás haciendo? Exacto. Y ahorita no, bueno, ahorita es diferente, hay personas que de repente no me conocen todavía, pero hay muchas que sí, apenas me ven, ya saben, entonces la energía es diferente. Pero como siempre lo he dicho, yo en un principio, cuando inicié con esto, mi intención no era molestar. Cuando uno va con la intención de molestar, obviamente recibes eso que te llega, pues obvio. Pero cuando vas con la intención de alegrar el día, de hacerlo reír, obviamente es lo que vas a recibir. Y es lo que me ha ayudado, pues la actitud y la energía que llevo en el momento. Sí. Me imagino que te habrás también encontrado con personas muy reacias, no sé, a esto. Bueno, en realidad no he tenido problemas, gracias a Dios, no he tenido ningún tipo de problema, la receptividad ha sido bárbara. O sea, sí me ha ocurrido que, bueno, hay clientes que de repente no entienden o, ¿sabes? Como que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Quién eres tú? Pero hasta allí. Sin embargo, no hay algo que también ocurre, que es algo que estoy tratando como que, bueno, de poco a poco las personas que me siguen, como que, bueno, ahí les enseñando. Hay personas que de repente no se ríen o no bailan, pero no significa que la persona sea amargada, odiosa, sino que simplemente tuvo un mal momento o le dio pena también. Entonces voy ahí como que luchando con los que me siguen, que sé que son personas que les gusta reír, de irles enseñando de que no podemos juzgar ni señalar porque hay opciones. De repente un mal día y llegué yo y después se queda pensando en su casa como que, oye, qué loco este chico que vino a bailar. Y ese es el trabajo que trato de hacer, de que pues me recuerden y se ríen un ratito. De alguna manera, la comunidad venezolana en Argentina ha sido, a diferencia de otros países, recibida, muy bien recibida. Claro, siempre hay algunas situaciones que ocurren en todas partes del mundo, pero ha sido muy bien recibida. Y yo me imagino que esta alegría que le llevas a la gente y a la gente, digo, los argentinos dirán, bueno, pero estos venezolanos están de verdad un poquito locos, ¿no? Eso le da como que otra óptica de lo que puede tener el argentino hacia el venezolano, Jorge. Sí, bueno, en realidad creo que no tanto. Acá de verdad nos adoran cuando uno habla y, o sea, te escuchan. Venezolanos, sí, oh, bienvenidos. O sea, nos adoran. De verdad que creo que... Has tenido buen, has tenido ese feedback de la gente. Sí, sí. Incluso he discutido con otras personas de en el buen sentido, por ser eres. Imagínate. Es algo muy bonito que de repente tú le cedes el paso a alguien y el otro le dice, no, no, pasa tú. No, no, tú, tú. Entonces quedas como en una discusión sana de que, no, tú primero. No, por favor, pasa tú. Entonces es algo muy bonito. O sea, y no solamente con el venezolano, sino entre ellos mismos. O sea, acá de verdad que es como el venezolano. Estamos acostumbrados a vivir rodeados de extranjeros. No nos importa de dónde vengan y quiénes sean de color, sino que sea una persona buena. Es lo que realmente creo que le importa al venezolano. Igual, pienso lo mismo el argentino. Sin embargo, en Perú también hay buena receptividad. Incluso en Perú hay un chico que también está haciendo algo similar a lo que yo hago. Me sigue. Es como un seguidor de mi persona. Y también ha tenido buena receptividad. También lo han apoyado muchísimo. Entonces no solamente en Argentina o por ser venezolano, sino por lo que se está haciendo, que es lo que marca la diferencia y lo que realmente vale. Ahora te llaman y te contratan directamente para entregar algo. Esto es que me llama la atención, un poco para que vean. O sea, él llega de repente con una, qué sé yo, una corta de cumpleaños. Y cuando te ven, la gente se vuelve loca. Dice, nada, aquí a bailar. Y efectivamente comienza todo el mundo a bailar. O sea, ya esto ha pasado de ser un simple delivery, que es lo que quiero preguntarte. ¿Ha llegado a traspasar ese límite de hacer una entrega normal y ya ir con una fiesta prácticamente cuando tú llegas al lugar? Sí, bueno, esto también nació solo. Ajá. Creo que es el destino que me ha ido guiando de una u otra manera. Es una misión. Para mí ya es una misión como tal. Recuerdo que cuando esto nació, los chicos de Rumbarepa, que son mi nueva familia ahora la que me acompañan. Ok. Ellos me contactaron para hacer algo. Por cierto, mira, hemos visto tus videos, queremos hacer algo contigo. Yo, ah, bueno, chévere. Yo trato siempre de responderles a todos, a citarles, pero ese creo que ahí es donde está todo. Pues el secreto, el tener el contacto, por lo menos el leer, el poder conversar con el seguidor. Ajá. Y recuerdo que, ah, bueno, sí, perfecto. Quedamos como que ahí latentes de, bueno, sí, vamos a parar algo. Y me escribió una persona por las redes sociales pidiéndome que si podía entregar una torta. O sea, ya yo había hecho entregas de pruebas de embarazo, esa sorpresa de que, mira, vas a ser tío. Guau, qué nota, sí, sí, sí. Y se me ocurrió la idea como que, bueno, si voy a entregar una torta. Le pregunté a los chicos, mira, voy a hacer una entrega de torta. ¿Les gustaría acompañarme? ¿Cumpleaños feliz con música en vivo? Sí, sí, genial. Le dije a la chica. Me dijo, ay, no me lo esperaba. Perfecto. Y, bueno, llegó el momento, lo hicimos y fue un boom. Que, bueno, estamos acá. Ahora todo el mundo me escribe para esto de las entregas de torta. Conecto incluso. Familias que están en Venezuela, España, Miami, Estados Unidos, X, que están acá en Argentina. Mira, tengo cinco años que no veo a mi familia. Quiero que le lleves un detalle, una torta y le toques, le pongas música. Y yo, guau, para mí. O sea, esto es impresionante, de verdad. Sí, tú no hablabas a la gente de Rumbarepa, ¿no? Creo que se llama. Rumbarepa. Rumbarepa, en el canero. Son los chicos que me acompañan día y noche para estar. Pero que hacen el calipso y toda esta música, ¿no? Señor, los mejores. Qué bien, qué bien. Me encanta, me encanta que, fíjate tú, qué interesante. O sea, no solamente se quedó una cosa, sino que además abarcaste también, bueno, la música. Y, bueno, hay una simbiosis, entonces, también en todo esto. Pero, ¿sigues trabajando para una compañía de delivery? En realidad, tengo ya tiempo que no trabajo para ninguna de las aplicaciones de delivery. Ok, ok. En el camino fueron sucediendo ciertas cosas que, bueno, me tocó, de cierta manera, buscar el camino. Ok. Yo siempre he dicho, con esto quiero, bueno, que los que nos estén viendo lo tomen en cuenta. En el camino siempre vamos a tener obstáculos. Ok. De repente uno dice, bueno, pero toma un atajo por aquí, toma un atajo por allá. Y fue lo que hice yo. O sea, en momentos tuve de repente algunos obstáculos por aquí. Y dije, bueno, me toca seguir y buscar mi camino. Comencé a trabajar con locales directamente. Ok. Porque las aplicaciones, bueno, son un poquito delicadas por cuestión de clientes. A veces no pasa absolutamente nada indebido. Pero por comer gratis, a veces la gente se queja. Sí. Entonces, yo dije, bueno, nada, busco mi camino. Bueno, y gracias a Dios, bueno, mira, lo encontré. Dios me ayudó, me guió. Y aquí estamos. Hacia adelante. Y te quería preguntar precisamente eso, Jorge. ¿Qué viene ahora? O sea, porque tú sigues con tu sueño vinculado al arte, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿qué viene ahora? Yo creo que esto que has venido desarrollando con esto del delivery loco y que así lo llaman por cariño y con la música, esto ya pasa a otro nivel, Jorge, ¿no? Bueno, sí, ya esto va para otro nivel. Ya dentro de poco empiezo a estudiar nuevamente. Bueno, en Venezuela siempre me gustaba estar activo en talleres de actuación, dirección, cualquier cosa que sea con el arte, me mantenía activo. Acá, bueno, he estado ya hace un tiempo como que, bueno, fuera de todo esto por cuestiones de responsabilidades y deberes. Pero dentro de poco empiezo a estudiar, me voy a activar nuevamente. Hay cositas que no quiero mencionarlas como que de un todo, pero voy con el teatro, ¿ok? Voy a montar una obra de teatro donde estoy incluyendo al delivery loco. Y bueno, para que la gente vea de lo que Jorge es capaz de hacer para lo que se preparó. Ok, ok, ok. ¿Una obra de teatro o una especie de monólogo, Jorge? Con las dos, en realidad. Ok. Era parte de lo que no quería como que mencionarlo, pero sí, voy con stand-up comedy. Y bueno, voy a montar una obra de teatro donde le voy a ajustar una parte, tipo Stan Lee, que siempre en sus películas salía aunque sea 5 o 10 segunditos. Es más o menos la esencia que quiero dar en esta obra de teatro, ya que no puedo hacer todo a la vez, por lo menos que vea en el detrío. Porque lleva un poquito de lo que quiero hacer más o menos. Es como una terapia, lo que yo hago es como una terapia de felicidad. Sí, y qué bien, qué bien, porque al final es eso, tú llevas un poquito de alegría a las personas y eso definitivamente contagia. Porque tú no estás en un mood, o sea, normalmente uno en el día a día, uno está en un mood, no sé, trabajo, qué sé yo, con tus problemas, con tus preocupaciones. Y de repente viene alguien que te baila al lado, tú, ¿qué le pasa a este? O sea, yo estoy de mismo, y uno llega a cambiar definitivamente esa, vamos a llamarlo, no sé, mala vibra, qué sé yo, cómo pudiéramos llamarlo. No, digamos que esa energía baja. ¿Cómo? Una energía baja, digamos, que tiene la persona en el momento y bueno, uno trata como que de nivelarlo un poquito. Claro, pero tú eres un ser humano y también tienes tus momentos de, qué sé yo, de tristeza, de... Como todos. Como todo el mundo. ¿Cómo haces para cambiar tú mismo esa, no sé, esa actitud? Mira, no es fácil, ¿ok? Hay momentos que de repente llega un día y no quiero levantarme de la cama. Ajá, ajá, extraño a mi familia, extraño a mi gente, extraño el oficio. O sea, el salir de un teatro, de un canal de televisión a vender golosinas en un microbus, no fue fácil. Claro. Pero siempre he dicho algo, creo que en la vida siempre hay que salir de nuestra zona de confort. Cuando ya uno está tranquilo y lo tienes todo fácil, creo que es cuando la persona se queda estancada. Y bueno, me tocó salir de mi zona de confort, hacer diversas actividades, y creo que eso fue lo que me permitió evolucionar, aprender, ver quizás la vida de otra manera. Yo sinceramente creo que en Venezuela nunca fuese sido ni vendedor ambulante, no he trabajado ni en minería, ni de delivery. Pero gracias a eso, bueno, me tocó hacer otras actividades y creo que de verdad que siempre hay que arriesgarse, siempre hay que querer buscar, hacer las cosas. Y quizás no tengamos el trabajo deseado o la casa deseada, el carro deseado, pero hay algo que sí podemos tener día a día y es la actitud, que es lo que he tratado de mantener hasta el día de hoy. Y es lo que afortunadamente, bueno, me ha dado todo lo que he logrado. Gracias a Dios, de verdad, no dejo de decirlo. No, y déjame decirte que yo te quería preguntar, Jorge, que qué mensaje le darías a la gente y no hizo falta, lo acabas de decir. Es que es así, es que el mensaje está en ti, en lo que tú haces, en lo que... Bueno, sí, mira, efectivamente, a veces nos conformamos con lo que tenemos y ya, pero no, tú no quieres quedarte allí y por eso es que has venido progresando poco a poco, buscando nuevas alternativas y por supuesto nunca, que es una de las cosas que más me llama la atención, nunca dejas de soñar. Y sigues soñando con lo que tienes allí, esa meta, ¿no? Siempre he dicho que hay que soñar en grande. Quizás yo sueño con tener hoy una mansión, un Maserati, y bueno, un sueño grande, bastante costoso, de lograr. Pero como soñé en grande y la meta que me tracé fue grande, te aseguro que quizás no me compro una mansión, pero me compro una casita humilde y el carro humilde. Igual se logró el sueño, a pesar de que cambió de marca, pero creo que el sueño no vale por la marca, sino por el logro que realmente obtengas o logres. Y creo que definitivamente, Jorge, sin creerlo, o tal vez queriendo, estás dándole ejemplo a mucha gente. O sea, ¿cuántos compatriotas no están haciendo este trabajo de delivery, por ejemplo, en delivery? No quiero decir que todo el mundo se vaya a poner como delivery es loco. No, por mi feliz que se le dé esa energía. Por mi feliz que se le dé esa energía y que todo pasa. Claro, que se repita, que se repita, exactamente. Y que demos esa buena cara siempre, ¿no? Nos toque lo que nos toque hacer en nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que eso es importante, vital, y además que nos llena el alma, hermano, y nos da aliento para continuar, porque el día a día te come, como que dices. Sí, totalmente. Pero bueno, no hay que rendirse. Hay que seguirle dando y soñar, 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 soñar. Yo, estando en Perú, cuando me tocaba vender golosinas en los microbuses, no era fácil. Sí. Y yo decía, bueno, nada, esto es un ensayo. Me voy a montar en ese microbús, dando un mensaje bonito, buscando la forma de proyectar, modular, que el último pasajero donde está lo que llamamos la cocina, el motor del autobús, que suena horrible, me escutaba. Entonces, ¿sabes? Todos los días me agarraba como que de esa pasión que llevo por el teatro, por las artes, y fue como que lo que me mantuvo allí, ¿sabes? Fui hasta vendedor ambulante, le había hasta carros, hice todo. Pero con esa actitud que yo me montaba en los microbuses, logré entrar a la televisión peruana. No hacer mayor cosa, pero entré como extra. Y creo que entrar al círculo es un gran paso. De allí salieron mil cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces creemos que estamos en un lugar donde no hay oportunidades. Pero es como el beibolista. El bateador siempre está en el mismo lugar, en el home play. No se mueve de allí. Esperando un simple picheo que sea el correcto para sacarla de home run. Exacto. Lo que yo estuve haciendo. Esperando allí el momento indicado. Y los momentos fueron llegando. Lo que hay que tener paciencia. Y cuando buscas oportunidades, tienes que estar atento. Porque pasan por al frente tuyo y a veces no te das ni cuenta porque estás viendo para otro lado. Brother. Algo que también me motivaba mucho. Yo comparto para que la persona se lo lleve en los que nos están viendo. Todos los días iba en el microbús. Y no sé por qué, pero siempre... Uno cuando se montaba en el microbús, uno iba de parada en parada. Subía y bajaba, ¿no? Y siempre he llegado a un punto donde miraba una montañita. Creo que te lo comenté. Un montículo. Una lomita. Habían unas letras gigantes de cemento que decía la garantía de tu esfuerzo será siempre el éxito. No recuerdo el nombre del autor ya hace mucho tiempo. Pero todos los días volteaba justo allí y tenía que leerlas. No sé por qué. Eso lo tengo acá. A veces queremos algo... Digamos que soy agricultor. Siembro la semilla hoy y ya mañana quiero el árbol. Hay que tener un poquito de paciencia. Pero estar allí, constancia, regarla todos los días, hablarle. Y te aseguro que, bueno, el día de mañana quizás no veas el árbol, pero te aseguro que tus hijos se comerán los frutos. Y es lo que hay que tratar de hacer, pues. Ya somos mayores. ¿Qué queda para los niños que vienen detrás de nosotros? Que ha ido cambiando todo. La educación, las culturas, las costumbres. Y, bueno, creo que fue lo que me tocó hacer. No, hermanito. Y maravilloso el trabajo que le dices. Gracias. De verdad que sí. Agradecido, Jorge, por estos minutos. De verdad que nos has dado muchísimas enseñanzas en esta conversación. Nos ayuda a todos, a todos por igual. Porque hagamos lo que hagamos. Yo creo que uno tiene que pensar de esa manera. Siempre en positivo. Que a veces sí, efectivamente, pues la vida nos lleva, nos da golpes y te tumba. Pero, bueno, lo importante es lo que has venido haciendo y has demostrado eso. Que con constancia, dedicación, esfuerzo. Y siempre buscando lograr esas metas que están allá, pero que están ahí. Y sobre todo nos va a eso a impulsar. Gracias, de verdad, Jorge. Gracias a ti. Y gracias a todos los que están, bueno, presentes acá. Tiene que agradecer acá, de verdad, soy yo. Porque todo este logro, considero que todos ustedes son parte de este logro. O sea, yo creo que un artista sin público no sería artista. O sea, un concierto sin un público, ¿quién lo escucharía? Entonces, para mí, de verdad, se debe tanto a Dios como a ustedes también. Qué bueno que son los que están allí presentes día a día. También. Qué bonito, qué bonito, brother. Qué bonito. Bueno, continúa en eso y, bueno, y más. Brindándonos más y más de ti. Gracias, de verdad. Que tengas un excelente día. Gracias. Mil bendiciones. Y te seguimos viendo a través de la cuenta en Instagram, arroba elchamosjorge, también conocido como el delivery loco que está en Argentina. Fuerte abrazo, Jorge. Jorge Luis Rodríguez. Gracias. Un abrazo. Dale. Bye. Nos vemos. Bye, bye.